Leslie Aguila y sus mensajeros del amor Te di mi corazón, pagaste con traición Deciste hacerme mal, pero no resultó No me causó dolor, yo tengo un corazón A prueba de balas Por más que tú lo intentes, ya no siento nada Ahora que tus mentiras sobran las palabras Sigue por tu camino, que mi corazón Es a prueba de balas Quisiste herirme, cortar mis alas Me presionaste y no te cansabas Hacerme daño, eso planeabas No te importó que yo te amaba Muchas mentiras, asiones malas Era con saña lo que inventabas Pero mi alma no la tocabas Y eso no te lo esperabas Te di mi corazón, pagaste con traición Deciste hacerme mal, pero no resultó No me causó dolor, yo tengo un corazón A prueba de balas Por más que tú lo intentes, ya no siento nada Ahora que tus mentiras sobran las palabras Sigue por tu camino, que mi corazón Es a prueba de balas Es a prueba de balas Leslie Aguilar Leslie Aguilar Por más que tú lo intentes, ya no siento nada ¿Vas a ver si lo intentes, ya no siento nada